Buenamente, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video Jajajaja, me asustan ¿Cómo están familia? ¿Cómo han estado? Espero que súper bien Hace harto, no hacía ese pequeño saludito, aunque no está tan bueno porque es tarde para estar grabando La gente está durmiendo y así que sí, no se puede gritar mucho Y bueno, como vieron en el anterior video que les dije que la próxima semana venía en mi otro video Pero se iba a grabar el mismo día, no sé si me estoy dando de entender Pero eso era lo que iba a pasar, porque como no hay mucho tiempo, en un día se graba dos a tres videos Para poder darle contenidos a ustedes ¿Qué tipo bueno que soy? ¿No? O sea, ¿qué hombre más hace eso? No, solo yo, solo yo estoy haciendo eso Y en el anterior video, ya como la conocían a ella, ella es Camila, es colombiana Ay, ya se quiere eso, no tengo más nombre Sí, eso y en el anterior video, pues no me quiso besar ni nada Y así que, pues yo creo que pronto, pronto me va a dar un beso Y bueno familia, este, lo que quería hacer era darle, probar tragos tradicionales de Corea Pero no, no, no quería darle un trago que se llama Bacolí Porque la verdad eso te deja en la mierda Entonces decidí darle lo más, más tradicional de Corea Lo que más se consume literal Son estos dos, como ustedes saben Uno se llama Chamisul Y el otro se llama Chaomchoron No enfoca No enfoca, pero sí Estos dos tragos y la cerveza que más se consume en mi país Que se llama Kass ¿Por qué quise hacer este video? Porque quería ver la reacción de ella de Al momento de tomar esto, porque en Colombia se toma aguardiente Y la verdad que el aguardiente es fuerte Porque en Bolivia igual tomamos aguardiente Ah, ok, ok El mismo que tomas en Colombia, bueno, pues es ese mismo, ¿no? Y es muy fuerte Pero los tragos de Corea igual son fuertes Y así que, pues quería darle a probar para ver su reacción Este video es súper corto Vamos, vamos a que pruebe y nada más y se va a acabar Así que estén atentos Y bueno familia, o sea que Sí he tomado alcohol acá, pero el típico vodka y whisky y lo normal Claro Y bueno familia, antes de comenzar, pónganse cómodos Relajen el poti El pony Que vamos a darle Y bueno, vamos a darle el más tradicional que se llama chamisul 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 Es el más tradicional, la verdad, todo el mundo lo toma Yo no tomo este, yo tomo este porque este una vez me dio Me intoxiqué con esto y de ahí ya no lo puedo pasar Entonces me vas a dar a mí el lo que te intoxicó Pero es poco, así que no pasa nada Antes de tomar esto siempre se hace así Unos cuantos golpecitos Porque dice que el alcohol tiene que así Balancearse, no No, yo no entiendo eso Yo no consumo mucho alcohol, pues no sé Ya Probalo, a ver qué tal Pico botella, así Probalo Salud ¿Cómo se dice en color? Jombe Jombe No, más o menos no Me sabía a alcohol Solo alcohol Alcohol, alcohol ¿En serio? Yo hace muchísimo no tomo este, pero es porque en serio me intoxiqué con esto Y de ahí dije ya no puedo tomar nunca más esto y nunca más lo volví a tomar Sí, me sabía al alcohol ¿Alcohol puro? O sea, no tan fuerte como el alcohol puro, pero tiene sabía a lo que huele Yo no puedo oler este Poquito No, ni cagando, ni cagando Es que quedé traumado Quedé traumado Ay, salón Yo quedé traumado O sea, el hombre más nena A pesar de que, o sea, yo no tomo mucho, pero tampoco soy de tomar poco Sí tomo bastante, pero con este quedé tan traumado, Dios mío Donde no quería saber de mi vida con este Pero no está mal Tal vez combinarlo con algo sepa mejor Entonces puede combinar con naranja O sea, en realidad no lo combinamos Siempre se toma así como que el shot, ¿sabes? O sea, yo he visto en los restaurantes En todos los restaurantes Todo el mundo cuando sale de trabajar O las amigas, o los amigos El mundo Sí, literal Y he visto que es el de la gotica Solo el de la gotica Pues yo tomo siempre este A ver, te voy a dar de probar este Este es más suave Este tiene Puta, no dice Nos estafan Ya no sabemos qué estamos tomando Está vencido como tus gomitas Este creo que tiene 15 o 16 Y este tiene 14 si no me equivoco A ver, vas a probar este Este es el que yo siempre tomo Es más suave Un poco más suave Y no se siente tanto el alcohol O no sé Probarlo y me explica ¡Lucumbre! Me metió una naranja ¿Qué tal? Esto se toma con la boca No con la naranja y ya Es que fue como La burbujita Está más suave, ¿no? Es el más rico No, pero toma solo de este Y... Ay, no Es que creo que es porque me dio Las gomitas Infección Este está más suave, ¿sí, no? Sí, es más rico No sabía nada Es más rico ¿No sabe a nada? No, no me sabe ¿Y cómo yo siento? ¿Cómo no va a saber a nada Cuando yo siento de que sabe algo? ¿Por qué? O yo soy muy alcohólica Sí, eso es muy alcohólica Es eso No, no, yo no soy tan alcohólica No, o sea, tiene un sabor Pero no es a alcohol Ajá Este sí sabe a alcohol Este sí sabía a alcohol Pero este no Pero este tiene, ajá Tiene otro olorcito Sí Es mejor Es mejor Yo, por ejemplo, tomo uno y medio de esto Y me voy a dormir Casi siempre Ya cuando salgo con mis amigos Y quiero quedar borracho Obviamente me tomo una Tres Pero de tres no paso, la verdad No aguanto más Creo que ya mi cuerpo no aguanta mucho el alcohol Pero siempre me tomo uno y medio Y me voy a dormir todo tranquilo Yo siento que yo aguantaría tomando bastante ¿Esto? Lo mismo sentía yo Pero la vida no es tan fácil como nosotros pensamos Peor con el alcohol Y bueno, vamos con la cerveza más tradicional de este país ¿Cómo se llama? Cas Por favor Auspiciamos Auspiciame Esta cerveza te vas a... Yo te voy a decir cuál es mi diferencia Y quiero que vos me digas cuál es la diferencia Esto no se bate por si acaso Obviamente Por esto Mierda, pero parece una ponchera Así la toman En Colombia hay algo así Por ejemplo, la cerveza de Bolivia Y de muchos países La de Corea sabe mucho a agua Es muy... No tiene mucho sabor Y por eso a mí no me gusta mucho En sí la cerveza de acá Por eso siempre La que es más fuerte es Clau Una cerveza que se llama Clau Esa tomo O tomo cervezas que son a nivel mundial Tanto alemanas o de otro lado ¿Tú conoces la águila en Colombia? No Investiga Águila Sabe a eso A águila light No águila normal Águila light O sea, es light ¿Pero te gustó? Light fue Light high Sí, me gustó ¿Te gustó? No soy tan amante de la cerveza Porque yo puedo tomarme una botella de cerveza Y tengo que ir al baño 50 cervezas 50 cervezas Se toma una cerveza y se tiene que ir 50 cervezas O sea, que si se toma dos Son 100 cervezas Oye, tranquilo viejo No, no, que si me tomo una Voy mucho al baño Ahora es entendible Dale, toma Vamos a hacer la miniatura Vení Agarra estos dos alcoholes Mostrando así Y yo voy a agarrar la cerveza Más cerca así Así Abrir tu ojo Para que sepan que soy perundiana Así van a pensar que somos una china Que soy china Y bueno, familia Hasta aquí el video de hoy Sí, súper corto Deja hoy en la botella No sea tan alcohólica tampoco Muchas gracias por entrar al video ¿Por qué dije esto? Nunca Muchas gracias por entrar al video Nunca había dicho En mi canal Bueno, familia Suscríbanse a este canal Porque van a venir contenidos Con muchas mujeres Que eso es lo que yo pienso hacer ¿Y me querés besar? Eso lo hablamos en el próximo video Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales Que se los voy a dejar aquí abajo Pues suscríbanse Que van a venir contenidos muy buenos Y vlogs muy buenos Y así que Les quieren Nos vemos familia Nos vemos en el próximo video Chin chin hasta que sea cabrón Adiós Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!